Hola aventureros, mi nombre es Seba Sánchez y bienvenidos a Viajando desde casa. Hoy vamos a conocer Liverpool, tierra de los Beatles. En este video vamos a hablar sobre la Beatlemania, Albert Dock, Penny Lane, Strawberry Field. Así que espero que disfruten de este viaje. ¡Empecemos! Hoy vamos a viajar a Liverpool. Liverpool es una de las ciudades más importantes del Reino Unido. Se la conoce por sus momentos, su vida nocturna y su relación con la música. Aquí nacieron los Beatles, una de las bandas más célebres del mundo. A lo largo de la ciudad vas a poder encontrar gran cantidad de huellas de su historia. La moneda británica es la libra esterlina. Si necesitas cambiar tu dinero, no te recomiendo hacerlo en el aeropuerto, sino en alguna de las muchas casas de cambio que hay en el centro de la ciudad, porque sus tasas te van a ser mucho más favorables. La ciudad cuenta con alojamientos para todos los tipos y presupuestos. El centro de la ciudad y Albert Dock son las áreas más turísticas y más cómodas para visitar los principales atractivos que ofrece Liverpool. Es también el lugar donde alojarse para disfrutar de la vida nocturna. Como la mayoría de los hoteles se encuentran en esta zona, vas a poder encontrar gran variedad de tarifas. Otra zona interesante es Hydeburg, al sur de la ciudad. Se trata de un barrio moderno y animado con restaurantes y pubs. Se encuentra cerca del parque Sefton, ideal para que hagas un paseo relajado por la tarde. En cuanto al transporte, podés recorrer la zona céntrica y del puerto fácilmente caminando. También contás con servicios de metro, trenes y buses para explorar la ciudad. Según el uso que les des, es recomendable conseguir un ticket diario sin límite de viajes. Si andás en grupo, el taxi puede resultarte una opción más económica que las anteriores. Uno de los atractivos más importantes de la ciudad es Albert Dock. Se trata de un muelle construido a fines del siglo XIX que alberga grandes cantidades de barcos, indispensables para esa época en el comercio exterior. Ahora, este puerto es uno de los puntos más animados de la ciudad, llenos de restaurantes, locales, bares y museos, como el Museo Marítimo de Merseyside y The Beatles Story. Si sos fan de los Fabulosos Cuatro, no podés perderte esta visita. En el The Beatles Story vas a aprender todos los detalles sobre los orígenes del grupo, sus primeras actuaciones, la Beatlemania, la separación y las carreras solistas de algunos de los miembros. El museo tiene una gran selección de fotografías, una réplica del Abbey Road Studio, la primera guitarra de George Harrison y mucho más. Esta experiencia es impresionante, pero también existen otras que te llevan a visitar todos los sitios históricos de los Beatles alrededor de la ciudad, como sus casas de la infancia, Penny Lane, Strawberry Field, entre otros. Hay diferentes empresas que ofrecen este servicio. Magical Mystery Tour es uno que está organizado por Cavern Club. Su gira mágica te lleva en alrededor de dos horas por los lugares mencionados, mientras un guía te brinda toda la información necesaria. Este tour termina en Cavern Club y te provee entrada gratuita al pub y un souvenir exclusivo. Ahora sí, tenés que tener en cuenta que esta salida la vas a realizar con otros grupos de personas, por lo que puede resultar un poco incómodo con los tiempos y para poder sacar buenas fotos. Otra opción son los Fab Four Taxi Tours, que te llevan por el mismo recorrido, pero te ofrecen una experiencia más cómoda y personalizada. El mismo taxista actúa como guía y podés hacerle todas las preguntas que tengas y tiene mucha más paciencia en cuanto a las fotos que quieras sacar. Esta es una experiencia ideal para grupos de hasta cuatro personas. Liverpool tiene dos iglesias impactantes, la Catedral Anglicana de Liverpool y la Catedral Metropolitana. La primera sorprende por su tamaño. Es la segunda iglesia anglicana más larga del mundo, gracias a sus 189 metros de longitud, pero también por su color, ya que fue construida en arenisca roja y tiene un estilo gótico que genera un ambiente místico. La iglesia hoy también funciona como museo, la podés recorrer de forma gratuita junto con una audioguía y si pagas una entrada también podés subir a una torre y ver la ciudad de Liverpool desde 110 metros de altura. La Catedral Metropolitana está situada al norte del anterior, su diseño es peculiar y muy diferente al de las iglesias tradicionales. La planta es circular, no tiene la conocida Cruz Latina y el altar está situado en el medio del templo. Si te interesa visitarla, su entrada también es gratuita. Además de su cultura e historia con la música, Liverpool tiene una amplia pasión muy fuerte por el fútbol. Si compartís esta pasión, te sugiero visitar el mítico estadio Hanfield. El club realiza tours guiados en donde conoces todas sus instalaciones, el vestuario, la sala de prensa, el túnel e incluso el campo de juego. La visita al estadio termina en el museo del club. Podés pasear, sacarte fotos con los trofeos ganados en años anteriores y aprender la historia de los jugadores y técnicos más importantes de la historia del club. Después de tanto recorrido, tal vez prefieras una actividad más tranquila que hacer en la ciudad. El lugar perfecto para un paseo relajado en la naturaleza es Sefton Park. Se trata de un hermoso parque con grandes praderas, un lago repleto de pequeñas embarcaciones, una cafetería y un invernadero de palmeras que tiene una increíble conexión de plantas. La comida en Liverpool suele ser abundante, mayormente con frituras o guisos, generalmente con carnes. Algunos de los platos típicos son Bubble and Squeak, que es un típico desayuno energizante que suele tener verduras fritas, papas, huevos, carnes y muchas cosas más. El Cottage Pie, que es una carne picada de ternera o de cordero cubierta con puré de papas. O el Scouse, que es un estofado de ternera con cebolla y pimienta. Espero que toda esta info ayuda a que tus vacaciones sean perfectas. Si te gustó el video, danos un buen like, compartilo. Te invito a que te suscribas al canal. Muchas gracias por estar un día más. Nos vemos en el próximo viaje. ¡Chao!